René Pérez, mejor conocido como Residente, saltó a la fama en la agrupación llamada Calle 13. Dedicada al rap, fusión con el reggaetón, fue el Bad Bunny de nuestros tiempos. Quizás no tuvo la misma fama, pero sí tenía las mismas ideales y fomentaba los mismos movimientos que hoy en día promueve el Conejo Malo. Su canción, El Tango del Pecado, era una práctica satánica cantada. ¿No me lo cree? Escuche lo que dice su letra. Tres vueltas de carnero y flap. Te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Súbele el volumen a la música satánica. Súbele el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo. Residente, el máximo exponente del pecado. Que el Señor reprenda al diablo. Padre, reprendo en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que dije, Padre, para poder hacer este video. Que seas tú tomando el control de ello, Señor Jesucristo. Solo es un video que el diablo, Padre, el reino de las tinieblas, no tome, Señor, ningún derecho porque no le pertenecen. El único que tiene derecho sobre mi vida es Cristo Jesús. Hay que orar porque esta letra es fuerte. Y su canción que le dio a conocer a casi todo el mundo hispano, Atrévete. Escucha lo que dice su letra. Atrévete. Salte del closet. Destápate. Quítate el esmalte. Deja de taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate. Ponte hyper. A esto le añadimos todas las blasfemias que habla de Dios, su arrogancia y cómo también fomenta el alcoholismo a esta generación, que lo admira en gran manera. Cuando se trata de fomentar el pecado, así como lo dicen sus canciones, René ha sido uno de los máximos exponentes. Pero ahora lo que verás en este video es terrible. Una nueva blasfemia en contra de Dios. Y también adoctrinamiento de la ideología progre. Mi nombre es Germán Pérez. Comencemos. Escucha usted, esto es algo terrible. Algo que quizás para muchos, en tiempos atrás, fuera una verdadera locura. Pero hoy están tratando de hacerlo algo normal. Y todo aquel que piense o opine lo contrario, está mal, según ellos. Los griegos y la mitología griega. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué pensamos? Que hay uno. ¿Qué? Dios. ¿Tú piensas que Dios tiene género? ¿Qué es género? ¿Género es? Ni ellos saben cómo explicar algo tan falso como la ideología progre. Género es, además de los órganos que tú tienes, es cómo tú te sientes. Si tiene sentimientos. No, no, no. También. Pero si tienes sentimientos. Pero por ejemplo, tú tienes... Y puedes tener... Si eres nene o nena. Pero tú puedes tener nene y sentirte mujer. Y eso puede también definir tu género. ¿Entiendes? Más o menos, ¿no? Es depender de cómo tú te sientas, ¿verdad? El género. Sí. Entonces te preguntamos si, ¿qué género es Dios? Muchos dicen que es un chico, como una mujer. Pero también puede ser. Es que no sabemos. ¿Y qué tú piensas tú, personalmente? Es un chico. ¿No sabes? Yo tampoco sé. Yo tampoco. No sabemos. Pero... Y yo si llego a... Si... Yo prefiero que sea el género que sea. Menos un chico. Sí. A mí me preferiría... Siempre lo ponen como un viejo, ¿verdad? Siempre lo ponen como un viejo con barba. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Y pienso que puede ser una rata. Y pienso que puede ser una rata. También. ¿Por qué? Lo vi en South Park una vez y me pareció bien. La idea. Como una rata gigante que hace magia. Amado amigo y hermano que me escuchas. No fomentemos la música de artistas como esta persona. Que están involucrados en destruir la imagen moral, espiritual y hasta física de esta generación. De nuestros hijos. Distorsionando por completo la identidad que Dios les ha dado. Reprendamos al enemigo y evitemos que nuestros hijos sean alcanzados por este tipo de artistas. Satanás viene por nuestros hijos en serio a través de este movimiento. Es nuestro deber como padres reprender en el nombre de Jesús todo aquello que trate de ensuciar la mente de nuestros hijos. Ya que esta generación a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Usted recuerde que lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Muéstrame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Muéstrame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo.